Solo hay un charco Y desde ti hasta a mí No salen marcos Espero que seas feliz Pero no tanto Como lo es el amor A ti siempre volando Las mañanas tan cansadas Llegué las palabras No me enseñas si te harán algo De tus amores Ya ha salido ahí Y me voy a dormir Entre cartones Busca las mieles de tu voz Ya batería va a ser bravo Entre la estera Que no hay amor que sea amor Si no es como lo es Quiero volverme a grabar Con tus brazos Estoy dispuesto a morir Entre tus brazos Cada noche en la ventana Voy a morir Tres bolones entregadas Siempre buscando Y me voy a dormir Entre espectadores Tengo los dedos amarillos El hígado color asfalto Sigo llorando sangre Sigo que a los lavagos Y ahora duermo con enemigos Y los pulmones encharcados Los ojos con el brillo Y los pulmones encharcados Y ahora no tengo memoria Tengo una corona de espinas Cada vez que te beso Vuelves a curarme la herida Los brazos de mi Tus son los dos sacos De tu salida Y ahora tengo memoria Tengo una corona de espinas Tengo los dedos amarillos Y el hígado color asfalto Sigo haciendo canciones Sigo fiel a los lavagos Y ahora duermo con enemigos Y los pulmones encharcados Los ojos con el brillo Y el suspiro derramados Yo no tengo memoria Tengo una corona de espinas Cada vez que te beso Vuelves a curarme la herida Y los pulmones encharcados De tu salida Y ahora duermo Y ahora tengo memoria Tengo una corona de espinas ¡Gracias! ¡Gracias! Un minuto y medio, ¿eh? ¡Apuro! ¡Hasta final ya, ¿no? Los hosteles de esta vida viviente En la venta de los décimos En la noche En el derroche del moral de las espías En la ruina En la venta de los décimos en la espera Todas las flores se le dan en primaria Se muere el mundo Y la música se queda Y la voz de las arenas Hagan bailar Las penas De vasos rotos Y los ángeles en un bien Están cumpliendo condenas Y son tus ojos Este es el valor y la verdad Del último verde Que la luna siempre se llama Y estremece la marea En la noche de Santiago Que la libertad espera Para hacer días azules En todas las carreteras En los cristales asustados por sirena En las canciones de ovación Y puerta grande En los escotes Que nunca tienen bandera En las caderas de las niñas Deberientes Todas las putas Se alegra en primavera Se muere el mundo Y la música se deja Y la música se deja Y la música se deja ¡Gracias!